¿Qué tal amigos? No termina la controversia entre la física ramoniana, o la física veresiana si quieren, y la física de los pibes de Wikipedia. Justamente la otra vez había hecho un video, científicos calculan malas distancias en el cosmos, falsa ciencia. Y bueno, parece que había una galaxia, que según todas las mediciones, y sus cálculos, no tenía materia oscura. Y entonces, no tuvieron mejor idea que hacer lo que van a escuchar ahora. Primero vamos a ver dos fragmentos, un fragmento de lo que yo expliqué en su momento, y un fragmento de un noticioso español que habla del tema, y al final vamos a llegar a las conclusiones. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si vos tenés, por ejemplo, que estás midiendo una galaxia, que en vez de estar a una distancia de, supongamos, 4, está a una distancia de 1, la galaxia termina siendo 4 veces más chica de lo que vos estás calculando, o lo que vos estás suponiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lógicamente que después cuando es al giro de la galaxia, le querés aplicar la constante de gravitación universal, pero por supuesto que no te va a dar. Te va a dar tremendamente erróneo, tremendamente equivocado. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa con eso? Pasa que después tenés que inventarte la materia oscura para que te cierren los cálculos. ¿Entendés? Entonces, es así de simple, no hay que darle más vuelta que esto. Es tal cual esto y es así, y no hay que darle más vuelta. Hay que hacer primero estas correcciones, ver si realmente estamos midiendo bien distancia, y después, si eventualmente hicieran falta, nos pondríamos a inventar todas esas cosas raras de... la materia oscura, la energía oscura y todas esas cosas que a mí me parecen increíblemente absurdas, pero bueno, los pibes de Wikipedia las defienden a capa y espada, ¿eh? Científicos españoles resuelven el misterio de la galaxia sin materia oscura. Y para hablar de ello, tenemos a nuestro físico de partículas, Javier Santaolalla. Hola Javi, interesante noticia, ¿verdad? Hola JJ, pues sí. Sí, una cosa muy interesante es que hace algo así como un año, científicos de Yale publicaron en la revista Nature, el hallazgo de que una galaxia, precisamente NGC 1052DF2, parecía contradecir todos los modelos que teníamos hasta entonces de formación de galaxias. Y es que esta galaxia no contenía materia oscura. Pues ya tenemos solución a este misterio. Y esta es una de las cosas más interesantes de la ciencia, es que cualquier cosa puede ser rebatida por medio de un experimento. Y precisamente han sido científicos españoles, del Instituto de Astrofísica de Canarias, el IAC, que han publicado en la revista Mostly Notices of the Royal Astronomical Society, un artículo en el que se muestra que esta galaxia, precisamente, la NGC 1052DF2, sí tiene materia oscura. Y el problema es que las medidas que habían realizado estaban estimando de forma incorrecta la distancia a la que se encuentra esta galaxia. Según Ignacio Trujillo, primer autor de este estudio, los resultados anteriormente expuestos por el grupo de Yale, les hacía replantear todo el paradigma de cómo se forman las galaxias, lo cual les hizo sospechar. Intentaron ver si había alguna característica notable acerca de esta galaxia en particular. Lo que observaron es un error en la medida del grupo anterior. Mientras que la medida del grupo de Yale, los americanos, es estimada en torno a los 65 millones de años luz de distancia, la medida correcta ronda los 30 millones de años luz. Y con esto se pone punto y final a este misterio, puesto que con las medidas revisadas, ahora sí parece que las medidas son compatibles con la existencia de materia oscura. En concreto, 20 veces más materia oscura que la materia observada en planetas y estrellas en esta galaxia. Bueno amigos, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Había una galaxia a la cual le habían medido bien distancia y daba que no tenía materia oscura. De casualidad, digamos. De casualidad habían medido bien Entonces, para forzar a que tuviera materia oscura, ¿qué hicieron? Le cambiaron el cálculo de la distancia. O sea, no es que se replantearon toda su absurda física y dijeron, che, estamos haciendo todo mal. Fijate que acá estamos haciendo las cosas bien en esta y no existe la materia oscura. No. Como ellos viven de vender libros sobre materia oscura y toda esa huevada, y les financian, los políticos que no entienden nada, le escuchan materia oscura y financian el CERN y financian toda esa huevada. No pueden permitir que haya una galaxia que se les escape, ¿entendés? No pueden haber hecho las cosas bien. Entonces, forzaron la distancia de esa galaxia a otra distancia para que le dé como ellos esperan según su absurdo modelo. Y bueno, así está la ciencia, amigos, así. Después no dicen conspiranoico, pero bueno, qué sé yo, ¿viste? Y vos sabés que la gente se lo cree, la gente se cree todo. La gente está programada para ser esclava, digamos, porque se cree toda esa huevada, todas, se las cree todas, todas, todas. Así que, bueno, ese era el dato curioso que les quería remarcar, y bueno, y los que me descargan, y bueno, que me sigan cargando. Yo voy a seguir con mi física berenciana y vamos a ver dónde termina todo esto. Así que, bueno, amigos, espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar, darle a las campanillas, y nos vemos la próxima con alguna otra rotura de la ley de la termodinámica. Nos vemos la próxima. Chau, chau, adiós. Atención, aviso legal. Este canal es poco recomendado. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos formados. La mala calidad en la imagen de mis videos es debido a sabotajes por parte de la empresa Google YouTube. Hola, mi nombre es Ramón Beres, y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!